El fin de la vida de esta semana es para Barujar, que permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva, con su tema, la gasolina. Barujar, que permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva, con su tema, la gasolina. Barujar, que permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva, con su tema, la gasolina. Barujar, que permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva, con su tema, la gasolina. Barujar, que permanece en el lugar número uno por décima semana consecutiva, con su tema, la gasolina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!